Uniformados de la policía lograron la captura de un sujeto, quien al parecer minutos antes había hurtado una motocicleta marca Yamaha Bihuis en el barrio El Parnaso. En el sector del Parnaso se reporta un hurto de una motocicleta, inmediatamente se recibe una llamada al 123 donde nos mencionan unas características particulares, inmediatamente se activa plan candado, nos reportan las placas, las características de las motos, de las personas y la moto que había sido hurtada, se despliega allí la acción operativa por el sector del 20 de agosto, se realiza la captura de una persona que llevaba esta motocicleta. La motocicleta fue recuperada y el sujeto fue dejado a disposición del ente acusador para que se realice el respectivo procedimiento contra el señalado. En el momento se está dejando a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el fin de establecer la responsabilidad de este presunto hecho. Invitamos a la comunidad a que hagan las llamadas oportunamente con el fin de brindar una atención oportuna y eficaz a los motivos de policía. Muchas gracias. La recuperación de esta motocicleta se logró gracias a la rápida acción de los uniformados y el llamado oportuno por parte de la comunidad.